en este vídeo te enseñaré qué celos son los más efectivos con tu ex pareja estos celos harán que experimente emociones por ti que creía que habían desaparecido sentimientos de amor por supuesto si quieres saber cómo dar esos celos a tu ex muy efectivos estate atento al vídeo porque todo lo que compartiré contigo hará que tu ex muera de celos vamos allá y empecemos por lo más básico e iremos profundizando lo primero que tienes que hacer para darle celos es demostrarle que estás bien y eres feliz eso hará que la imagen tuya llorándole y rogándole desaparezca para que pase a verte como a una persona feliz a la que las cosas le van estupendamente empezará a ver en ti la clase de persona con la que sí le gustaría estar también es importante que hagas vida social y mucha no te quedes en casa encerrado no dejes que tu ex gane cuanta más vida social tengas mejor apúntate a todo tipo de cursos y grupos y si da la casualidad que estás en plena pandemia mundial aprovecha para investigar en internet todo tipo de grupos y hacerte un planning una agenda detallada de tu semana súper social y ocupada cuando se pueda mientras tanto si no puedes salir apúntate a todo tipo de cursos y actividades online sobre todo sobre todo si son por videoconferencia con varias personas pero no te estés quieto llorando en una esquina en tu casa porque es que si no tu ex ganará recuerda esto por favor usa las redes sociales también y a tu favor porque si las redes sociales no se usan bien pueden ser hasta perjudiciales usa las redes para compartir tu vida pero sin dar todos los datos no debes tratar tus redes con una agenda donde anotas todo deja un poco de misterio para que cuando tu ex vea tus publicaciones pueda imaginar y se haga se haga preguntas de con quién estás dónde y por qué si vas con un amigo de viaje que ya conoce pues no digas con quién vas ni lo muestres en las fotos de cómo que compartes deja que tu ex se haga la pregunta de este viaje tan guay que está haciendo con quién está no reveles todo sobre ti que en tus redes sociales se te vea bien feliz haciendo vida social pero no siempre debes salir con quién ni dónde estás exactamente deja que tu ex imagine y piense en ti lleva también una imagen de domingo qué significa eso pues mira el sábado por la noche salen todos los reventados y todos los tirados los que se drogan y van de fiesta pero los domingos sale la gente sana la gente que va a misa que va a hacer rutas en coche que va al club de golf que hacen cosas más saludable mantén ese tipo de imagen impecable el domingo siempre bien vestido y bien arreglado pues estará siempre listo para tus fotos de redes sociales y si te encuentras a tu ex por casualidad o provocado va a haber en ti una imagen perfecta que desde luego no esperaba y que le va a impactar positivamente en el siguiente punto hacemos que ocurra la magia y provocaremos la reacción directa de tu ex pero antes debes saber quedárselos a tu ex y hacer que vuelva es algo complejo más que lo que te puedo enseñar en un solo vídeo por eso hice mi audio curso de más de ocho horas de cómo recuperar a tu ex con consejos y técnicas que no verás de mis vídeos y que si quieres puedes comprar en verdaderas opción puntocom en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex continuemos con el vídeo usa las amistades de tu ex pareja ese es el punto para que vean que estás genial y esto debe de ser sutil siempre que hay una relación se hacen amistades en común o bien sus amigos se convierten en los tuyos o los tuyos de los suyos etcétera aprovechalo a tu favor y queda un día con esos amigos en común que sabes que tu ex sigue viendo pero no vayas a verles cuando estés hecho polvo ve a verles cuando estés mejor que nunca queda un día con ellos y que vean lo genial y bien que estás porque créeme se lo van a decir a tu ex con el mismo entusiasmo con el que tú te muestres y cuando te vean es imprescindible que cumpla ciertos requisitos para que tu ex se ponga más celoso que nunca cuáles son estos requisitos bien voy a decírtelo primero no hables mal de tu ex esto te haría quedar como el celoso a ti y el resentido simplemente no hables de tu ex muéstrate natural pero no sobractúes ni parezcas exagerado no trates de impresionar que tu nueva vida sea un reflejo de lo bien que te va por favor no parezcas el típico ex patético que fuerza una sonrisa y todo súper estupendo y mega guay en todo más falso que un billete de dos dólares sé natural recuerda cuando hayas hecho todo eso y llegue a los oídos de tu ex lo bien que te va junto con lo que haces en tus redes sociales tu ex va a reaccionar o bien te preguntará directamente si estás con alguien diciéndote luego frases como no me importa eres libre de hacer lo que quieres lo cual indica que si le importa porque si no ni te preguntaría ni te diría nada o bien tu ex tratará de provocarte celos porque le estarán dando celos a él o ella y tratará de igualar los papeles y aquí es decisivo cómo actúes para poder darle más celos aún no y no caer en su trampa porque si no la situación se puede volver en tu contra así que es decisivo cómo actúes cuando tu ex vaya a provocarte no le preguntes jamás sobre su vida personal y nada que dé a entender que quiere saber información de si tanto de forma indirecta como indirecta de si está con alguien o no por ejemplo una forma indirecta sería con quién ha sido este fin de semana tal sitio que es evidente que estás buscando ahí a ver si hay un tercero no hagas estas cosas si te pregunta a ti sobre si estás con alguien o con quién ha traído no le preguntes luego tú sobre su vida amorosa no aproveches esa ocasión para saciar tu curiosidad porque le estarás dando el poder a tu ex no le devuelvas la pregunta y parecerá que no te importa en absoluto mientras que a tu ex sí que te ha preguntado por ti y estará en una posición de debilidad contigo si insiste mucho sobre tu vida sentimental evita dar detalles da datos por encima y no corras a calmar a tu ex diciéndole no no hay nada estate tranquilo eres el único no lo aclaro porque una vez vino a nosotros un cliente que había hecho la parte de los celos genial pero en cuanto su ex le preguntó que si estaba con algo con alguien con algo va y le dice no jamás encontraré a nadie como tú literalmente tiro por los suelos mes y medio de estrategia y esfuerzo que dedicamos con él no hagas este tipo de golumadas por cierto si quieres que nosotros te asesoremos y te guiemos en tu caso en particular para que no cometas este tipo de errores y ningún otro y puedas volver con tu ex contrátanos en verdaderaseducción.com en el apartado coach tampoco seas susceptible a los ataques de tu ex cuando se ponga celoso porque te he dicho que sí que tratará de provocarte o hasta decirte frases hirientes hirientes no tengas miedo da igual lo que te diga tu ex con este comportamiento indica que sí está celoso y que le importas así que tranquilo tranquila porque vas bien no muestres a tu expareja que estás celoso celosa cuando trate de cambiar los papeles y darte celos a ti no reacciones o perderás todo el poder que habrás ganado provocándole celos para que sus intentos de ponerte celoso a ti no surtan efecto es vital que no le controles ni les pies y ni veas sus redes sociales porque te van a influenciar y afectarán de tal modo que cuando trate de darte celos si has estado espiando estarás más susceptible y es probable que surja efecto en ti tener información sobre tu ex es el peor veneno que existe borra su número si hace falta para no ver su foto de perfil y estados no veas sus redes y no caigas en trampas y con esto no quiero excusas tontas que como coach desde hace más de 15 años y 20 mil clientes atendidos me sé todos los tipos de excusas que me vas a poder decir para justificar por qué ves sus redes sociales mira no lo hagas ni punto no soy tu padre ni tiene cinco años hazlo te lo digo así de claro no veas nada de tu ex si lo haces darle celos va a fracasar más claro no te lo puedo decir es importante que entiendas que dar celos a tu ex no significa vengarte de tu ex no busques hacerle daño porque se nota todo tiene que ser natural no vayas por ejemplo a un viaje donde ibais a ir los dos juntos y en tus redes sociales con fotos exageradas del viaje de una forma obsesiva porque se va a ver descaradamente que lo haces como para vengarte y les decirle a tu ex chúpate esa pues no debe ver que lo que haces lo haces por él o ella debe pensar que simplemente es tu vida y las redes sociales son un reflejo de tu vida así es como surgirá su efecto más potente de dar celos no publiques cosas específicamente para tu ex darle celos no es una acción es un conjunto de acciones durante el tiempo no sólo una no dirijas lo que publicas hacia tu ex porque lo notará va a ver que intentas darle celos y toda la estrategia fracasará sé lo más natural posible no debes parecer el típico es despechado que es dejado y luego trata de parecer feliz no finjas una vida debes tener una vida y todo fluirá de forma efectiva haciendo todo lo que te digo es cómo lograrás que tu ex sienta celos y si quieres que ponga aún más celoso te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex que puedes comprar en verdaderaseducación.com en el apartado audios de allí busca cómo recuperar a tu ex espero que te haya encantado el vídeo coméntame aquí tu caso para que yo lo vea suscríbete si te ha gustado si no pues no te suscribas y no olvides que ser el mejor no es una opción es tu obligación